Esta pareja, hay muy buena esta pareja y hay alguien que tiene una cara, ¿qué pasa Tincho? No entiendo un poco lo de Pato, porque Pato adentro de la casa dijo muchas veces que consideraba a su abuela como una madre, de que lo que decía la abuela era como palabra sagrada, y en el tweet que vimos, que lo cita la hermana de Pato, dice Olga dos puntos y entre comillas la frase. Como que lo que dijo fue Olga. Exactamente, entonces como que no solo no le hace caso a la madre ni a la hermana, sino que a la abuela tampoco le hace caso. ¿Entienden? Como que no... Es un textual de tu abuela, tu abuela dijo eso. Olga, dos puntos, está enamorado. Ni Twitter, ni Facebook. Seguramente, por eso. Tu hermana cita lo que dijo tu abuela. Esto es periodismo puro, ¿eh? No quiso lo dices, tampoco, no. Gran futuro periodista. No, no, es importante Pato que te hagas cargo, a ver, hola. Tu hermana pone en Twitter que tu abuela dijo, porque poner comillas, poner dos puntos, y comillas es un textual. De tu abuela que dice, las brujas, ¿me lo ponés? Me acuerdo que decía brujas. Siempre se salen, ¿cómo ya es Mila? Siempre se salen con la suya. Ahí está, se salen acá, sí. ¿Qué le vamos a hacer, eh? Y cierra las comillas y esto es lo que dijo tu abuela. ¿Hablaste con tu abuela de jazz? Sí, con mi abuela, no sé, con mi abuelo, sí, con mi vieja también. ¿Y por qué con tu abuela no sé? Con Anguita, sí, no se mete en nada. Igual tú, no creo nada, Pato. Está simple, está simple, está simple, está simple. Pero a él mucho no le importa, porque él sigue con Yasmira. Bueno, eso está bien. Y bueno, pero Yasmira te tiene que reconocer que no es influenciable. Me va a dar la pregunta. ¿Cómo lo he hecho? Que ahí Yasmira le tiene que reconocer a él que no es influenciable, porque está diciendo que es muy influenciable y se está poniendo ante todas las familias. Pero en el momento cuando salió él de la casa... ¿Salió antes que Yasmira? Porque Yasmira lo influenciaba. ¿Sigamos por influencia? No, salió antes de la casa, no por mí, porque yo lo influenciaba. A ver, salió antes de la casa e incluso él. Cambió, bueno, ustedes nunca me han dado razón en nada, pero incluso cuando salió de la casa, sí él habló un montón de cosas de mí en el debate, fue justamente porque también, además de su familia, un montón de personas le influenciaron de algún modo. Y él se arrepintió y lo dijo en vivo, y lo dejó en un debate y dijo, yo la verdad que soy un poco influenciable y me dejé llenar la cabeza por un montón de cosas. Fue eso. Jazz, si el pato hubiese sido influenciable, cuando yo le decía en la casa, no tenés que estar con Yami, no tenés que estar con Yami. Vos no, los amigos que eran... Yo también, pregúntales lo dije. Y cuando salió, sí. Y siguió con vos. Perfecto. Vos no le reconoces nada a Pato. O sea, vos no le reconoces nada a Pato. Yo creo que le reconozco todo, si no estaría con él tampoco. Igual, Jazz. Igual, Jazz. A ver, Porti. Una a favor, porque yo sí me junté con Olga a hablar de Jazz. Ah, hablando todos, menos Pato. Y los dos hablábamos muy mal de vos, y lo sabés, con Pato. Y una a favor es que creo que de que saliste de la casa me tapaste la boca a mí, que yo te decía adentro, y creo que también le vas a tapar la boca a la familia con lo que pensábamos de vos hacia Pato. Obvio, era mi idea cuando yo salí y me disculpé con todo el mundo, cuando en realidad también me... O sea, si yo digo que es influenciable, es por un tema de que tampoco hubiese hecho un video, hubiese salido, hubiese entrado al hotel con Flor Sacanti, si no hubiese estado influenciado por él. ¿De qué te disculpaste, si vos decís que no hiciste nada? Porque él dice que yo lo usé en los primeros días, y yo lo asumo a eso. Yo me hago cargo de la situación de que los primeros días estuve por juego. Pero yo estuve dos meses, y le dediqué dos meses en la casa, donde yo le di amor completamente y no me la mandé desde que estuve con él. Por juego, por juego. Bueno, a ver, no lo negó nunca. Jazz.mila entró a jugar, lo dijo acá en el debate, no escondió nada. Me parece que eso ya no se debate, pero me llama mucho la atención. Porti acá confiesa, se confiesa que le hablaste muy mal de Jazz. Jazz.mila, ¿qué cosas hablabas? ¿Qué decías mal y cómo reaccionaba la familia? No, lo mismo que hablaba todo un país, que Jazz.mila... Todo un país la apoyó y volvió a ingresar a la casa. No, no, todo un país estaba diciendo que Jazz.mila jugó con Pato, por eso Pato estaba afuera, lo decíamos acá. Sí, verdad. Todos los días. Pero no es todo un país. Es que yo creo que también... Es un público tal vez coincidiría con vos. Ojo con eso, no marearse. Sí. Y allá le quiero preguntar esto, ¿no? Esto de taparle la boca a la familia no suena bien. Le mandamos un beso a Olguita, que seguramente está mirando. Más que tapar la boca es demostrar con hechos. Obvio. Prometés cuidarlo. Pero por supuesto... Quererlo. Sí. Respetarlo. Sí. Animarlo. ¿Lo se está casando? Darle la razón. No, uno se está casando. ¿Cuándo le vas a dar la razón? No, es verdad, la razón a veces se complica, pero... No, lo que sí quiero decir es que yo no... A ver, los dos meses que estuve con él, estuve porque quise estar, y él incluso cuando salió se dejó influenciada de algún modo, por eso se mandó a las que se mandó, y está todo bien, o sea, nosotros pretendemos estar mejor, y lo de la familia es un tema aparte, yo creo que ahora deben entender la situación, y si no, no lo voy a rogar a nadie que me llegue a querer... Bueno, esta pareja es fuego puro, pasión total. Yo les auguro un futuro, un futuro. Yo...